Mi nombre es Esperanza, yo hace ya 27 años que estuve en la India y me habían quedado ganas de volver. Estuve en Fitur y tuve la suerte de conocer a Neri, su agencia, y les dije que me preparasen un viaje especial, que quería volver a ver la India del norte y tuve esa fortuna, conocer a Neri, me organizaron un viaje estupendo y además de convivir con él y con su familia en Villa Santos, que ha sido estupendo. Su mujer cocina estupendísimamente, nos ha enseñado a hacer una cocina, hemos compartido con otros españoles la cena y la experiencia que ha sido aquí. Neri nos ha explicado también las costumbres que se tienen aquí en la India, las hemos entendido un poquito más, con lo cual aconsejo esta experiencia a cualquier español el que quiera venir y darles las gracias a ellos por toda la amabilidad que han tenido. Gracias.